Hola, buenos días. Mi nombre es Fabiana. Hoy es el 22 de noviembre del año 2019. Es un día especial por dos motivos. Uno, porque estrenamos nuestra radio escolar ADEXE Radio. Y otro, porque tenemos la suerte de contar con la presencia de dos componentes del Consejo de la Igualdad de ADG. Por una parte, tenemos a Rita Alves Borges, que es abogada presidenta de la Asociación Hispano-Brasileña Padre Ancheta. Y miembro del Grupo contra la Violencia de Género de la Estrategia Junto en la misma dirección de Avite. Y por otra parte, tenemos a Maite Fernández González, maestra en el Colegio Internacional de Costa ADG. Presidenta del Grupo de Montañismo Ambique y miembro del colectivo Jóvenes Adultos. Pero, ¿qué es el Consejo por la Igualdad de ADG? Es un grupo de mujeres del municipio ADG que lucha por la igualdad y la superación de violencia de género. Y todo lo que conlleva estas circunstancias. La sociedad necesita saber más de estos temas. Y creo que si todos colaboramos, podemos tener una sociedad por igual. Para ello, vamos a pasar la entrevista a nuestros invitados. Como entrevistadores, tenemos a Lucía, Yanira, Cristian, Karim y por último, me presento yo, Andrea. Hola, buenos días. Soy Cristian y vamos a empezar con las preguntas. Como se mencionó anteriormente, este consejo está formado por un grupo de mujeres que luchan por la igualdad de género. Y contra la violencia de género. Pero, ¿cómo se constituyó este grupo de mujeres y qué motivó su formación? Bueno, este grupo surgió en razón del 8 de marzo, Día de las Mujeres. Y también un intento, porque estaban muchas personas reunidas de asociaciones. Nosotras, Sukeina y yo, que pertenecemos al OBITEN, que es el Observatorio de Inmigración de Tenerife. Somos del Grupo contra la Violencia de Género, para intentar erradicar esta realidad social, porque, infelizmente, hay muchísimas mujeres muertas y muchos niños menores desamparados. ¿Cuándo se formó? ¿Hace mucho tiempo? Realmente se formó en un acto constitucional del Ayuntamiento de Adeje, que era una asamblea para las mujeres justo el día de la mujer trabajadora, que fue el 8 de marzo del 2015. O sea que ya llevamos cuatro años y ocho meses formados. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se han planteado de este Consejo para la Igualdad? El objetivo, principalmente, es erradicar la desigualdad en cualquiera de sus términos y ámbitos. Como hemos podido observar en fotos y otros documentos, el grupo está constituido por mujeres de diversas culturas. ¿Con qué culturas cuentan? Bueno, contamos con la española, por supuesto, porque estamos en España. Tenemos que empezar y dar el ejemplo, aunque yo no soy española. Yo soy brasileña, así que contamos también con un grupo de brasileños, rumanos también, argentinos. ¿Es que lo recuerdo? Argentinos, Brasil, Rumanía, inglesa por brillo. Ah, sí, y Bélgica. Bélgica también. Bélgica también tenemos. Y libanesa, hay una libanesa, no puedo olvidar. Efectivamente. Bueno, pues ya estarían las preguntas. Hola, buenos días. Seguimos aquí en Radio Adexe para continuar con la pregunta. ¿Solo está formado por mujeres? Hemos leído que también está abierta a ser integrada por hombres. ¿Para ello, en qué se tienen que comprometer? Bueno, en la actualidad, efectivamente, solo está formado por mujeres. Pero años atrás sí hemos tenido también la colaboración de asociaciones de hombres. Lo que pasa es que, bueno, a veces por motivos laborales han tenido que dejar de venir al Consejo, porque nosotros nos reunimos todos los primeros martes de cada mes. Entonces, a veces, pues, temas personales o laborales no les ha sido posible. Y por eso han dejado de colaborar activamente. Pero sí seguimos con ellos lo que es como colaboradores. Y simplemente para componer, lo único es que tienen que luchar por lo que luchamos nosotros, que es erradicar la desigualdad. Vale. Sabemos que existe el premio Ambique relacionado con la figura de la mujer. ¿Nos podrías decir en qué consiste? Se dice Ambique. Y consiste en reconocer a la mujer o grupo de mujeres que ha destacado en la sociedad, sobre todo adejera, porque suele ser mujeres o colectivo de mujeres, que viven o desarrollan sus labores o acciones en el municipio de Adeje. Y es destacarlas, pues, por acciones sociales que han hecho, por su trabajo, y conocer que realmente este premio se da con motivo del Día de la Mujer Trabajadora. Por eso de ahí que sea el 8 de marzo. Y hemos tenido distintos premios. Nosotros, por ejemplo, lo hemos conseguido en el 2018, pero ya llevan como 10, 12 años impartiendo o dando, ¿no?, o otorgando este premio. Y han habido colectivos de toda clase. No sé si conocerán Limpiezas Domínguez. Ellas fueron una de las asociaciones o grupo o empresa, mejor dicho, que ha obtenido este premio. También no sé si conocen, porque muchos a lo mejor incluso estudiaron allí cuando eran pequeñitos, la Escuela Infantil Niño de Adeje, a la directora Isabel Fernández, porque fue una de las primeras que ha propulsado de alguna manera que de cero a tres años se hiciera un poquito la educación más legalizada, por decirlo de alguna manera. O sea que, en resumen, es destacar a la mujer o grupo de mujeres que en la sociedad han hecho algo para mejorarla y, sobre todo, para tener una igualdad. También hemos leído que uno de los aspectos que tienen que lograr es la consideración de las actividades propias del hogar con los hombres. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Se trata de una tarea fácil o difícil? A ver, está claro que la tarea es complicada y mucho radica por la sociedad en la que nos vemos envueltos, desde los medios de comunicación, las películas, la música, que os suele gustar ahora hoy en día. Entonces, sabemos que es complicado, pero bueno, estamos en ello y esperamos que sí, que poco a poco, sobre todo si partimos desde educación infantil, enseñar lo que es la igualdad, que un niño puede jugar tanto en la casita como en la construcción y viceversa, porque realmente, a ver, yo soy maestra especialista en educación infantil. Educación infantil se divide por rincones y tú, desde los chiquititos, ellos no ven que tú eres un niño o eres una niña, ellos ven que son amigos y tanto juegan en la cocinita los niños como las niñas o en el rincón del taller, tanto construcción, los niños como las niñas. Según van creciendo, la sociedad es lo que los va un poquito alejando de esa igualdad, porque cuando ellos crecen no tienen conocimiento de si es hombre o es mujer. Entonces, partimos y de hecho se están haciendo acciones desde el consejo, ahora mismo se hacen en los institutos, pero ya este año se ha empezado a hacer en colegios, talleres o charlas, claro, cada una llevándolo al nivel educativo del que se está desarrollando, trabajando lo que son los conceptos de igualdad. Entonces, sabemos que es complicado, pero estamos en el camino. ¿Qué eventos lleva a cabo a lo largo del año? ¿Solo se centran en ADEGE o trabajan en otros municipios? No, nosotros nos centramos en ADEGE, pero también hacemos participaciones o algunos de nuestros integrantes en lo que existen en los foros con referencia a violencia de género. Entonces, hay compañeras que se han desplazado a la península, otras también a Gran Canaria, recientemente, hacemos puntualmente cuando hay algún hecho de una mujer canaria fallecida en razón de la violencia de género, el martes siguiente hacemos una concentración en la Palaza Pedro Cerolo. Estamos ahí de las seis a las siete, a las siete solemos hacer el minuto de silencio para no dejar su memoria en vano. Y están todos invitados, espero que no tengamos que contar con esta manifestación, pero que sepáis que estamos ahí. También, todos los segundos martes de cada mes, por las mañanas, estamos en la Radio Sur de ADEGE, hablando un poco de la violencia de género, de lo que conlleva, intentando hablar con la sociedad, que no es un problema de una familia, es un problema ya social. Bueno, espera, hacemos un poquito más de cosas importantes, por ejemplo, o de acciones, que a lo mejor se le ha olvidado a nuestra compañera Rita, la Escuela de Igualdad, que ya llevamos dos años haciéndola y es una escuela donde forman a personas, por ejemplo, pueden ser abogados, maestros, cualquier tipo de persona adulta, donde te dan una formación relacionada con la igualdad. Vale, esa también es importante una de las acciones que hacemos a lo largo del año. Y este año ya ha sido el segundo año que hemos hecho una Escuela de Igualdad. Vale, pues muchas gracias por responderme y ha sido bastante interesante. Y bueno, pasamos con nuestra compañera. Hola, buenos días. Yo soy Lucía. Continuamos con las siguientes preguntas. ¿Nos podrían decir por qué se asignó el 25 de noviembre para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Bueno, como no he hecho la tarea, tengo en la memoria por las hermanas Mirabale, que eran tres hermanas que fallecieron víctimas de la violencia, y eran, y ellas eran de la República Dominicana. Y fue en razón de esto que pusieron esta fecha. ¿Ustedes creen que la diferencia salarial y el hecho de que la mujer embarazada pueda perder su puesto de trabajo puede suponer un tipo de maltrato de género? Sin duda alguna, porque al estudiar o hacer una licenciatura, una graduación, todos nosotros y nosotras estudiamos lo mismo. Entonces no me parece justo que la mujer tenga que luchar para tener el mismo sueldo que un hombre, cuando va a desarrollar la misma actividad. A las mujeres me parece que también tiene que asegurar su estabilidad en todos los aspectos. Imagínate que una señora se queda embarazada porque ha planeado, porque tiene un trabajo y puede contar con él, y llega el momento exacto, una empresa o quien sea la despide, cuando ella ya tenía su estabilidad y su planeamiento en su vida. Así que es un desrespeto y es un maltrato, sí. En comparación con otros países, ¿en qué nivel quedamos los españoles en el tema de igualdad de género? Es lamentable decir que somos de los europeos los primeros en maltratar a las mujeres. También contamos con una diversidad de culturas y no podemos decir que esto va, que solo hay muertas, fallecidas, extranjeras. Hay españolas y hay también maltratadores españoles. La cultura tiene mucho que ver, pero también hay una gran preocupación por parte de los educadores en España de que esto sea arreglado de alguna forma. Entonces, empiezan desde los colegios, como aquí, a concientizar a los jóvenes de que muchos hechos que suceden no van a suceder más porque vosotros sabéis lo que es correcto y lo que no. Diariamente, los medios de comunicación narran hechos sobre la violencia de género. ¿Creen que últimamente se ha producido un repunte de este tipo de actos? Sinceramente, creo que falta más. No hay muchas subvenciones para este tema porque, infelizmente, muchos de los políticos, no digo de nuestra sociedad ejera, pero estoy hablando ya a nivel de Madrid, que no son muy importantes, pero yo veo a cada día cuando estoy en el juzgado que hay una gran necesidad. Por muchos años hemos tenido en el sur solamente una oficina que daba asistencia psicológica y jurídica a toda la población. Y entonces, era solamente existía, ahora hay cuatro, pero asimismo me parece poco. Entonces, solo hay una trabajadora social, un psicólogo, un abogado, también hay psicólogo que a veces atiende no solo a las madres, también atiende a los menores. Es muy poco. Entonces, y no hay subvención para ello. Estuve atendiendo a una señora esta semana, no voy a decir qué juzgado era ni qué nacionalidad tenía, pero le han cortado el agua. O sea, ella está en la vivienda sin muchos, y las ayudas tiene que esperar una semana cuando hay casos urgentes, porque hay menores, hay bebés en medio, hay otros niños, y los niños no tienen que pagar por lo que pasa con los mayores. Entonces, yo pienso que la asistencia inmediata no es solo la asistencia letrada, la asistencia psicológica y las demás, incluso con ayudas económicas, debe iniciar desde el punto cero. Bueno, pues bueno, muchas gracias por resolver nuestras dudas. Ahora, por último, yo soy Yanira y las preguntas son las siguientes. Analizando nuestra generación, ¿se está produciendo el retroceso en cuanto a aspectos de igualdad de género y en consecuencia en violencia hacia la mujer? Creemos, el consejo, que en algunos aspectos sí. Por ejemplo, muchos de los menores de hoy en día tienen un poquito distorsionado lo que es la palabra amor o lo que implica, ¿no? Y para ello, si alguien te quiere, te tiene que controlar. Y el amor es todo lo contrario, es libertad. Vale, entonces, sí creemos que en algunos aspectos se está volviendo un poquito para atrás. Y vuelvo a insistir, además que soy monitora de Nairobi, de Adidas, de fitness, mucho es la música. Vale, tenemos que saber también qué es lo que escuchamos y sobre todo el mensaje que transmite lo que escuchamos. Y a ver, yo sé que voy a hablar como vosotros, mola mogollón la música que hoy en día estáis escuchando, pero si analizáis un poquito la letra, dirías, esto no lo vuelvo a escuchar. Vale, entonces, sí que creemos que en algunos aspectos se está volviendo para atrás y por eso nuestra labor de enseñar ya desde infantil lo que es la igualdad. ¿Y qué actuaciones podríamos hacer los jóvenes para contribuir a la igualdad de género y poder algún día abolir el maltrato? Pues son pasos muy sencillos, entre ellos, verse de manera igual, sin importar el sexo que tenga cada uno, ayudar a denunciar acciones que veamos de desigualdad y ser el ejemplo a seguir de las futuras generaciones. Son tres pasos muy sencillos y que está al alcance de todos vosotros. Como mujeres luchadoras, ¿creen que logramos la igualdad entre el hombre y la mujer? ¿Se podría conseguir erradicar la violencia hacia la mujer? Si se partiera de la base de que todos somos iguales, tú verías a otra persona igual que tú y a una persona que ves igual que tú no la quieres lastimar ni dañar porque se respeta. Entonces, sí, yo creo que hay que partir de la base de que todos somos iguales y ahí se podría erradicar. Esperemos que en un futuro sea así. Creemos que la violencia hacia la mujer en países subdesarrollados es difícil de erradicar. Sin embargo, no es algo imposible. ¿Cómo crees que se lograría? Con la educación, con la formación, porque cuando no hay ignorancia, hay una mente más abierta y es más fácil saber respetar al próximo y a sí mismo. Y ya está. La educación. Bueno, muchísimas gracias por todo, por haber venido. Fue un verdadero placer haber contado con ustedes. Esperamos volver a veros. Muchísimas gracias y que vosotros tengáis un futuro brillante y tenéis mucho talento para ello. Y gracias por la invitación. Como ya le dije a vuestro profesor, si el día 8M hacéis algo que es el Día de la Mujer Trabajadora, algo especial, contar con nosotros, sin duda. Y mucha suerte en la radio. Muchas gracias.